Tenemos el listado del blanqueo de capitales. Gianfranco Macri, junto a directivos de Grupo Zogma, blanquearon casi casi mil millones de pesos. 840 millones de pesos. Fijate si no era un blanqueo hecho a medida de los amigos del entonces presidente. Y de la familia. Y si decimos la familia... Niki Caputo. Ahí está. 465 millones de pesos. Blanqueó con un dólar a 16 pesos, insisto. Hoy sigue siendo una cifra realmente escandalosa, pero es un tercio nada más de lo que valía en ese entonces el peso. Directivos de Techin, lo repasamos la semana pasada. No señor, no señora, no hay ceros de más. Más de 10 mil millones de pesos. 500 millones de dólares fue lo que blanquearon los directivos de Techin. Y esas 500 personas. Alejandro Jaime Peña Brown, le suena, ¿no? Me suena. El primo de Marquitos Peña. Exactamente, más de 100 millones, 109 millones de pesos. Y lo que repasamos, Daniel y Omar Garbarino, los hermanos Garbarino que también pagaron un 30% del sueldo nada más. Creo que ahora se la agarran con los empleados. 170 millones de pesos. Es el diputado Carlos Gélez, Víctor Hugo, obviamente el frente de todos, quien está trabajando en esta iniciativa a pedido del jefe de bloque, que es Máximo Kirchner, y con el aval de Alberto Fernández. Es interesante lo que dice Gélez, que no creo que esto afecte a más del 1% de la población. Ninguno de ellos va a dejar de ser inmensamente rico, ni va a tener que privarse nada a partir del impuesto. Son muy desafiantes, Cintia. Son muy desafiantes. Saben que tienen el poder. Mirá de la pulseada de Alberto Fernández con Roca. ¿Quién gana? Aunque duela decirlo. Y gana Roca. Los echó. Incluso consiguió la aquiescencia del gremio. El Estado se queda indefenso. Dijo, son unos miserables. Sí. Se nos antoja ser miserables. Bueno, te lo vas a bancar porque vamos con la ley en la mano. Claro, si la ley está hecha para eso. Que es lo que nunca se discute. Lo que se da por sentado. Es decir, ¿por qué no? El ciudadano común, el amigo que está escuchando, la amiga, la amigue, como diría Cintia, está escuchando que le hicieron tal cosa al Estado. Y dice, ¿por qué no los meten a todos presos? Imposible. ¿Por qué no les quitan las cosas? Imposible. ¿Por qué no los multan? Imposible. Y cuando los pueden multar, están entrenados para pagar tan lejos en el tiempo. No es como una multa de tránsito que no puede pagar inmediatamente para salir del problema. Esto se paga a la larga. Bueno, como elige también mucha gente con las multas del tránsito. Algún día tendré que vender el auto, el banco vale poco, etcétera, etcétera. Y hace razonamientos de esa naturaleza. Tienen mucha fuerza. La tienen en la ley. La ley es de ellos. Esa es la primera corrupción. Leyes que no establecen un verdadero equilibrio. ¿Cómo puede ser que Roca cede todos los gustos? Un hombre forrado de dinero, que viene de una historia también siniestra, que tiene que ver con la dictadura. En eso, emparentado con lo Macri, con lo Mañeto, es socio también de Mañeto en Imprepose. Es un tipo inmensamente poderoso desde aquellos tiempos. Pero en las leyes, hubo leyes en las dictaduras. La ley de los bancos, por ejemplo, como dijo Graciela Peñafort en su brillante nota de fin de semana, en el cohete de la luna. La ley es de las dictaduras de 1977. Y nunca se puede cambiar porque cuando vos lo intentás, desde el poder político, dentro del poder político funciona el poder real. Ahora, por ejemplo, cuando Quisiló quiso poner los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Y le quiso poner un 3% al cable. Mañeto dijo, de ninguna manera, ¿por qué se van a meter conmigo? ¿Qué 3% ni 3%? Avísale a los muchachos. Y los muchachos son todos los diputados de la provincia de Buenos Aires, que van a estar toda la vida a favor de las empresas, a favor de las corporaciones. Trabajan para eso. Poder real metido dentro del poder político. Y que tuvo que hacer Quisiló conformarse con que no se le podía cobrar, porque la ley, para modificarla, siempre encuentra piedras en el camino. Piedras que son personas, personas que son empleados de la corporación, personas que trabajan para esas corporaciones, personas que dicen, cuando termine de diputado, ¿a quién le voy a pedir trabajo? ¿A la cerradera de la vuelta de mi casa? No, le voy a pedir trabajo a las grandes empresas con las que yo me he conectado en todas las fiestas, donde hice lobby para mí, y para mis hijos, y para mi familia. Y así se va adquiriendo una historia muy dolorosa. Roca le ganó a Alberto Fernández, no, en el mano a mano. Le ganó al poder real, al poder político. Echados están los trabajadores de Clarín. Cuando Alberto Fernández dijo, son unos miserables, los muchachos hay que saber perder, y vamos a fijar la conciliación obligatoria, uno respiró aliviado y dijo, bueno, por lo menos, le metió una mano, abajo, no sé si en el hígado, pero le metió una mano. Roca siguió como si tal cosa, parado en el centro del ring, tirando elegantes chaps, protegido por toda la camada de periodistas que están trabajando dentro del sistema, para el sistema, y ponen cara de enojaditos para hacer sus trabajos en televisión o en radio. Y ahí, elegante, fino, pulcro, sacando nada más que el chab, tocando, termina ganándole al que se enmarañó en una pelea que, como siempre, cuando tiene protagonista después del Estado, marca derrotas, marca salir magullado, marca salir con los ojos morados. Esto es lo que le pasa fundamentalmente a sociedades como las latinoamericanas. Ellos, los roca de toda la vida, hicieron las leyes. El roca de roca las habrá hecho en Italia, el antepasado, el ancestro. Siempre el poder real es el que trabaja sobre las leyes. Y cuando a una ley no le gusta el poder real, no prospera. Y si prospera la ley, tiene que pasar a muchas instancias y llegar a la Corte Suprema de Justicia, que en el mejor de los casos, en cualquier país del mundo, es una corte conservadora. No existen cortes que puedan resultar revolucionarias. Ustedes vieron lo que pasó con Obama cuando quería meter a alguien en la corte porque se había muerto un integrante. No lo dejaron. Y vino Trump y puso un tramposo de su escudería, poco menos. Y esa corte va a pasar siempre a favor del poder real, nunca a favor del poder político. Y en la lucha de poderes políticos, ¿va a favorecer el poder político más entregado al poder real, como sucedió en aquella elección de Bush y de Al Gore? Este es el mundo. Esto es lo que tenemos que entender. Para cada día, ser muy solidarios con un gobierno que trate de enfrentar a ese poder real. Yo sería profundamente despreciativo, como lo he sido, con todos los poderes políticos que se resignaron y se entregaron al poder real. Menem de la Rúa, para citar casos. Con todos los que no dieron pelea, por lo menos darles un poco de pelea. Después viene lo que pasa ahora con Roca paseándose en el centro del ring, con el brazo en alto. Pero también está la parte de la dignidad de exponerlos, que Roca no haya estado como de un solo minuto, que le llamaran todos los alcahuetes que están por debajo de él, pero que también son gente de cientos de millones de dólares, diciendo, qué barbaridad este tipo, cómo te va a decir semejante cosa a vos, nada menos, tratarte de miserable con lo que vos hacés, que le da trabajo a tanta gente y todo esto. Uno tras otro en las llamadas. Uno tras otro. No daba abasto. Y por supuesto, los periodistas que trabajan para el poder real, y que, aunque alguna vez parece que se desmarcan, siempre son parte de ese poder real. Una cuestión de pertenencia, hasta más que de dinero. Porque la pertenencia es tener trabajo para siempre. El establishment te lo da, te lo asegura. En algún momento te lo da, te lo recupera. Y muchas veces, con sueldos extraordinarios. Entonces, en la pelea de Alberto Fernández, poder político, con lo bien que queda, además en general, ir contra un gobierno inclusivo, de inclusión de la gente, y le dan, y le dan, y le dan. Y Roca motivó que, no sé, cientos de miles de personas, decenas de miles, salieron a la ventana a cacerolear. Caceroleaban básicamente por Roca, en función de que le habían dicho, Miserable. Y lo iban a hacer otra vez, pero algo se diluyó, por suerte, en el propio lugar donde lo estaban perteneando, que es el partido de gobierno, y los medios de comunicación, que aflojaron el tema del cacerolazo que querían hacer para el domingo. Este es el mundo, y en ese mundo hay que dar pelea, y este gobierno nos deja. Esa derrota es inexorable, siempre van a salir ganando, pero que salgan también con algún magullón, que salgan con ese recuerdo que queda para millones de personas, de Roca Miserable. Ganó y Miserable. Ganó, ganan muchas veces, pero está encuadrado, ahora, en su biografía, con algunas cosas que no le van a gustar. Creo que hay una visión en la Argentina que tiene una construcción católica, digamos, de los pobres, que nos mata, que nos destruye. Yo creo que Roca es un gran empresario argentino, es la verdadera multinacional argentina, Roca, invirtió 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta, genera mucho trabajo, y eso me parece que es realmente valioso para el país. Roca está provocando, Víctor Hugo, escuchar a Pichetto defenderlo es parte de esa provocación, efectivamente, de la gente.